En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras, presenta Mareme informativo Por Forex Hispana Hola a todos, yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento Recuerde que este miércoles a las 2 de la tarde hora de Nueva York Tenemos la comunicación por parte de la Reserva Federal sobre la decisión de política monetaria, la última de este año La batalla en la Eurozona por evitar caer en deflación sufrió un revés este noviembre Ya que los precios al consumidor en la Unión Europea aumentaron a su ritmo más flojo en los últimos 5 años En términos mensuales, el índice de precios al consumidor tiene un menos .2% en noviembre en línea con las previsiones del mercado El Banco Central Europeo ya había dicho que a comienzos del 2015 volvería a revisar sus políticas de estímulos que incluyen préstamos baratos, compras de bonos Y decidiría si hace más por garantizar que la inflación anual se acerque a su objetivo de pegado pero por debajo del 2% El derrumbe del precio del petróleo podría estimular el crecimiento económico en el Reino Unido Es lo que se destila de las conversaciones de los miembros del Banco de Inglaterra en las actas de la última reunión de política monetaria celebrada precisamente en diciembre Y el índice de empleo en el Reino Unido se mantuvo en el 6% en octubre igual que el mes anterior informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas Británica Esta cifra del 6% queda por debajo del 7.4% durante los mismos meses del año anterior La exposición de los bancos europeos a Rusia no es motivo para temer serios problemas derivados de la depreciación del rublo Aunque los mercados seguramente estarán nerviosos durante unos días o incluso semanas Fue lo que dijo este miércoles la responsable de la nueva autoridad de supervisión bancaria en Europa, Daniel Novi Los bancos internacionales están limitando sus flujos de efectivo hacia las entidades de Rusia en respuesta a la mayor depreciación del rublo desde la crisis financiera de 1998 Bancos como Goldman Sachs empezaron ya a rechazar esta semana las peticiones de clientes institucionales de llevar a cabo ciertas operaciones de recompra denominadas en rublos Y otras transacciones diseñadas para captar capital En el mercado de divisas, la correduría FXEM anunció este martes que a causa de la volatilidad del rublo Suspendería su servicio de negociaciones del rublo en su cambio frente al dólar a partir de este miércoles El presidente de Estados Unidos mientras tanto Barack Obama firmará un paquete de sanciones contra Rusia A pesar de tener inquietud por el impacto de la legislación anunció este martes la Casa Blanca Y desde Alemania se planea emitir menos deuda en 2015 que en este año Porque intentará alcanzar su primer presupuesto federal equilibrado desde 1969 La agencia de finanzas de Alemania dijo este miércoles que planea emitir 147 mil millones de euros en bonos convencionales con un tipo fijo en 2015 También colocará 10 mil a 14 mil millones de euros en bonos vinculados a la inflación como parte de sus esfuerzos por incrementar la liquidez de este activo de deuda Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo portaventico de inversiones financieras presentó Un video informativo Por Forexhispana